¡Tú verás! Tú verás, pero he de mala educación no ayudar a los inválidos. ¿Qué tal todo? Bueno, tampoco hace falta que me lo cuentes todo de golpe, ¿eh? Yo bien, gracias por preguntar. Se mejoró el fichaje y no sabes si voy a volver a jugar. Oye, ¿vas a estar de morro mucho tiempo? ¿A ti qué te parece? Pues no sé, pensaba que igual con un numerito de tirar las cosas al suelo, pues... Me perdonabas y volvías a hablarme. ¿Tú sabes lo que sí es de mala educación? Tomarle el pelo a la gente. ¿A el hospital? Claro. Claro, me pillan tus padres por banda y acabo yo en urgencias. ¿Cómo lo llevas? Voy tirando. Me paso todas las tardes en casa jugando a la consola, viendo la tele... La mojeta burro es como una ostra. Pues sí. Bueno, pues ya somos dos. Es lo que tiene el paro. ¿Echas de menos a Paula? A ver, echar de menos. Es que me dejo a medias con el inglés. Mira que eres romántico, de verdad, ¿eh? Es que yo he intentado hablar con ella, pero que no hay forma... Pero tú le has pedido perdón. Pues a mi manera. A ver, no pretenderás que le dedique una notita perfumada, ¿no? Que sabes que no es mi estilo. No, no, no. Tu estilo es vacilar y tocar las pelotas. A ver, Carlos, que está muy enfadada. No te va a perdonar porque le guiñes un ojo y le lances dos pollitas, hombre. Pero si lo haces bien... Pues lo mismo a ti sí que te perdona. ¿Y cómo? Lo recito una poesía. Te recuerdo que la lengua está para algo más que para meterla hasta el fondo del esófago. Dile la verdad. Dile... Dile que la echas de menos. ¿Sabes qué es lo peor de todo? No es lo del fichaje por el rayo, ¿eh? Yo también. Lo peor es tener a mi madre todo el día encima teniendo que ayudarme para todo. O sea, para levantarme, para vestirme, para desvestirme. Mira, cuando tú me quitabas la ropa me lo pasabas mucho mejor. De verdad que no tienes remedio, chaval. Me siento un poco inútil. Bienvenido al club. Ya ves, ni trabajo, ni amigos, ni nada. No sé, para mí que soy gafo porque todo lo que toco lo manda a la mierda. Pues a mí no te acerques, ¿eh? Que yo ya bastante tengo con lo mío. ¿Sabes que Juanjo va a perderlo todo? Mira, yo sé que con los negocios nunca le ha ido muy bien, pero... No sé, no me puedo quitar de la cabeza que si yo no estuviese aquí, pues todo habría sido diferente. Yo no sé qué más puedo hacer para ayudarle con... Una ilusión que siempre se acaba nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su almohada. Tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada. Los días que pasan, las luces del alba. Mi alma, mi cuerpo, mi dolor, no sirven de nada. Porque yo... ¿Animando ver venas del barrio? No te digo. Venga a ese gente que es el público, niña. ¿Pero esto qué es? Un fracaso. Eso es lo que es. Bueno, hay que conseguir que la gente se acerque. ¿Cómo? Bueno, esto es un karaoke, ¿no? ¿Qué quieres ahora, Carlos? Que como no me ayude con el inglés, Paula, voy a suspender. Y por tu culpa. Pues muy bien. Suerte de septiembre. Paula, que me da igual suspender. Que lo que me apetece es que te vengas a casa y que nos hicimos unas risas. ¿Qué te echo de menos, joder? Cuando pierda todas las partidas. Cuando duerma con la soledad. La madre que la parió. Cuando se me cierren las salidas. ¿Y ya está? ¿Y lo arreglas tú todo? ¿Tú sabes lo ridícula que me sentí de ti por tu culpa? Tanta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse. Ya la está montando. Si es que... ¿Y si hago yo ridículo? Espera. Estamos en paz. Buen Ni me pongan contra la pared. Resistiré. Erguido frente a todo. Me volveré. De hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré, erguiré frente a todo, devolveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Angelines, ¿qué haces? Que somos agentes de la ley, que no podemos unirnos a estas cosas ilegales. Que sí que soy policía, pero a mí también me gusta salir los viernes. Y si cierran esto, a ver dónde voy yo a echarme los antes. No nos moverán de la bamba, no nos moverán de la bamba, no nos moverán... Se acabó lo que se daba. Vayan despejando la entrada. Vamos a necesitar un poco de colaboración. Pues... ya lo siento, maja, pero es que me has pillado en la hora del aperitivo. A ver, ¿alguno de vosotros quiere dejar pasar aquí a estos señores? No, no, no. Si no se apartan, vamos a detenerles a todos. Uy, pues creo que les va a costar un ratito porque... porque ahí llegan los refuerzos. Venga, vamos. De la bamba, no nos moverán... 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 ¡Hemos conseguido! ¡Ay, mi amor, me encanta! ¡Ay, mi amor, me encanta! Bueno... Pero solo porque no quiero que un alumno mío vaya a ser tiempo. Vale. A ver, niña, vamos. Hasta luego. Chao.